Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Con Oportunidad 1424 estamos creando futuro y cambiando el país. Un programa del Gabinete de Política Social donde miles de jóvenes entre 14 y 24 años son reinsertados socioeducativa y económicamente dentro de un sistema integral con formación técnico profesional y escenas de rutas formativas. Donde fomentamos sus valores sociales y apoyamos sus emprendimientos con capital semi-care. Oportunidad 1424 es cambio. Conoce más en oportunidad1424.do Gracias a Dios. Y gracias a ustedes. Politiqueando RD ya está en el aire. Hoy recuerdo que en la ocasión que él tuvo aquí realmente fui yo que lo presenté. Porque voy a decir las mismas cualidades. No por eso. Voy a repetir la misma presentación. Ahora recuerdo que fui yo que lo presenté. Aquí está Miguel Alcántara. Fui yo que lo presenté la otra vez. Ahora me acordé. Producto. Yo fui que te dije. Y yo ni dices tú. ¿Cómo? Fui yo. Yo pensé que iba solo yo. Hola Miguel. Hola Anabel. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Y tú? En el mundo de los tomates tú es un cachú. Miguel. Bienvenido. Tú sabes que recientemente aparecieron las nominaciones. Y te escuché haciendo una reflexión que me pareció interesante y que yo se lo pregunté en el show perfecto a la presidenta de Acro Arte. Y ella, no sé, la respuesta no la recuerdo. Pero siento como que no. Que lo vean. Que yo pregunto. Cancanión. Cancanión. Porque yo le preguntaba. Yo le preguntaba. Entonces, vi tu reflexión a propósito de las áreas, lo que se supone, que tienen el expertise para hacerle el análisis por área. Ajá. Y decía muy atinadamente. Miguel. Bueno. Pero ¿cuál es el que hace el análisis de los libretos? De las comedias. De los comediantes. El periodista. Sabe de eso. El periodista especializado en guión. Claro. En guión y todo eso. Debe ser así. Te lo. Tú con eso quisiste expresar una inconformidad, una irregularidad, digamos, del punto de vista de expertise, que está muy de moda expertise. Expertise. Y esto es una experiencia. ¿Cómo es que lo que? Esto es una experiencia. Sí. Ellos venden no un servicio, sino una experiencia. Bien. ¿Qué tú quisiste dejar en el ánimo de la gente de Acroarte con esa reflexión que tú hiciste sobre las nominaciones? Lo que hemos visto, lo que pasa es que nadie se atreve a decirlo porque parecería un pataleo diciéndolo ahora. Pero ¿quién me evalúa a mí en el área donde yo puedo estar nominado? O sea, eso es un misterio. Pero espérate, tú puedes estar en distintas áreas porque tú eres productor, eres guionista, eres talento, eres humorista. O sea, se necesitan cuatro expertos. No, porque él dice en áreas expertos. Exactamente. ¿Quién tiene la capacidad siendo cronista de evaluar a un humorista? Pero es verdad. Eso nadie lo había analizado. ¿Un periodista? Un periodista ya, porque tú le haces reír. ¿Y qué tipo de periodista? Porque aquí hay periodistas que no están trabajando. Son periodistas, pero ¿dónde trabaja? O sea, ¿de qué vive? Ser miembro de AgroArte y punto. Eso te amerita a ti evaluar el trabajo de otra gente. Ay, me... No es como el momento para discutir eso, pero ¿un bailarín quién lo evalúa? Y ellos dirán, sí, sí, tenemos un grupo de gente que evalúa. ¿Pero quién? Yo me gustaría saber quién dentro del gremio de AgroArte evalúa las áreas. Porque a la vista de todos vemos a veces como que, ¿y ese qué hace ahí? Porque todos sabemos lo que manejamos, sobre todo farándula, que estamos arriba de todo, porque a ellos hay que mandarle carpetas. Que eso no pega. Nosotros que trabajamos en esto sabemos quién hace qué, y cuándo, y cuál es el talento que tiene cada uno. Entonces a veces tú dices, pero fulano que... Entonces no está. Y fulano que está, ¿qué hizo? Entonces uno dice como que, ¿quién evalúa a quién? Fue solamente eso. Yo le preguntaba, por ejemplo, ¿quién evalúa en el área digital? Ajá. Pues eso es lógico. No, 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 no. Manolo, los progratas... Son los progratas... Sí, pero... No, tienes que ver a alguien. Aquí hay granjas. Supone que una persona... Exacto. Sí. Aquí hay granjas que te ponen agua. Aquí hay unos trucos sabrosos. ¿Me entiendes? Sí, sí. O sea, mil computadoras dándole laia a una baixa. Pero el único como que maneja... ¿Rober Sánchez sigue formando parte de la croata? Debe ser, porque él aspiró el año pasado. Sí, debe estar. Él debe estar a la presidencia y después... O sea, que como el que me gusta más cerca de eso, de lo que hemos visto, puede ser Robert Sánchez. En la parte, tú dices, digital. De lo digital. Puede ser el que maneja un poco más, que uno conozca. Así que parte interesada. Exacto. Pero tú lo puedes tomar con un parámetro. Exacto. Vas a abrir el bufé y tú también tienes la fila con dos platos. Exactamente. Es complicado, es complicado. Pero ya, eso es. Vamos a divertirnos con eso. Ok. ¿Estás nominado? No, no, no. Para nada. Ni tus programas, ni nada. No, la opción. Creo que primera vez no está nominado. ¿Por primera vez? No, sí. Por primera vez no está nominado. Wow. Sí, bueno, cambiaron por El Mangú, que no estaba. Que es una buena producción y está muy bonito en el Canal 4. Canal 4 en la mañana. Ah, no, que imagínate en la mañana. Sí, en la mañana. No puedo. Yo estoy oyendo el rumbo de la mañana. Pero ellos majaron bien su plátano y ahí están. Cállate. Mira, no, pero dime quién está. Ah, ¿es el que está Lizeth? Lizeth Selman. No, Lizeth Selman está en el denaro. El que llama Luna Yen. Ese no. Y mira, ese tiene también una buena producción. Sí, una buena producción. Las cosas que están pasando en el Canal 4 me parecen muy interesantes. Ah, qué bueno. Y ayudan mucho a entrar a la competencia. Tengo que ponerme a verlo. No, incluso tanto es así que Iván Ruiz logró que 25 años después nominaran programas del Canal 4. Y eran 25 años que no nominaban nada del Canal 4. Y ahora, pues, lo logró. Yo creo que no, ¿qué más? Porque yo creo que nominaron fue a desremate. Wow. Cuando estábamos en el 4. Pero en esta ocasión hay un olor a Iván Ruiz, sí, realmente, en estas nominaciones. Hay un olor a Iván Ruiz, pero felicidades. El que puede, puede. Espérame, espérame. ¿Qué tú quieres decir con qué hay un olor a Iván Ruiz? Canal 9. Nominado Iván Ruiz, Julio Clemente, Chove Mediodía, Yera Logando como Comediante del Año, El Mangú, Topi Talk. Topi Talk. Está del Canal 4 también. Vis o no, que es muy vital. Sí, pero no tienen que ver que la transmisión se va a hacer por color visión. También va por color visión. Y eso huele a Iván Ruiz. Pero está bien, está bien. Iván es un fajador realmente y ha hecho un buen trabajo. Canal 4 y en el Canal 9. Continúen. El cachoto. Yo dije que, yo dije una ocasión que el presidente por decreto tiene que prohibirnos los premios. Está muy buena esa idea, porque explícale a la gente. Nosotros no sabemos que nosotros ligamos muchos buenos personales en los premios. Es un asunto que tiene que ser objetivo. Y ahí se liga, no ponga a su lado. No, no, no. Vota por el mío, yo voto por el tuyo. Vota por el mío, yo voto por el tuyo. Me dicen que no, pero eso sucede. Porque no es casual que en reglones clásicos no haya pleito. Hasta la política te involucra a la hora. Sin embargo, en reglones populares, ahí vienen los pleitos. Orqueta del año, bachatero del año. Y cuando tú te dices, pero ¿cómo es posible que una persona que arrasa el año pasado y que todo el mundo entiende, no, no debió, no debió. Este año no está nominado. Porque no debió. ¿Tú entiendes que Fausto? Nunca vas a ver a Carlos Beitía peleando. No, ni a ellos. Tú no lo veas. Los cronistas no discuten eso. No. Porque digo, y la gente dirá, bueno, Manolo, con tú decir eso te puedes no nominar. Después te nominaron este año. Bueno, si no me nominan, no me toca. Si me nominan, gracias. Ya. Fausto, Fausto. Y habló como algo con relación a Zayas. Cuéntame, ¿qué te ha dicho Fausto? Absolutamente nada. Nada. ¿Y tú no lo ves en el canal? Sí, pero no hemos discutido eso. ¿Y no lo he escuchado hablando con la pareja ahí en un pasillo? No, porque Fausto aprovecha y dice, está en el aire en el momento y él tiene un micrófono y ahí entra. Y dice, Fausto va a decir algo. Ay, sí, sí, sí. Déjenlo porque imagínense. Ay. Adiós. Sogaviu y el hombre ese arma su pleito el mismo. Miguel, luego de la salida de René, primero vayamos un poco a la Génesis. ¿Por qué sale René? Yo, nosotros sabemos. ¿Pero por qué sale René? Bueno, lo que sabemos es que René se va porque va a tratarse unos problemas médicos que ha estado postergando con el tiempo y este es el momento. Esa es su justificación de salida. Él fue que él pidió un tiempo para estar a solas con el médico y se fue. Muy bien, perfecto. Esa es la razón. Después que él varias veces presentó la renuncia, pues se la aceptaron ahora. Bueno, se entiende. Luego de la salida de René, el programa que él producía, tú no hay por la noche. Correcto. ¿Él lo sigue produciendo o lo va a pasar a producir un departamento de producción del canal? Lo va a seguir produciendo el canal. El canal. Correcto. Con una desvinculación total de René, pero se queda el mismo equipo completo. Queda como asesor René, pero queda el equipo completo. Y vamos a garantizar que si el que lo esté haciendo bien, seguirá haciéndolo bien. Muy bien. Tú eres tan polite. Te estoy viendo, mira. Sí, pero es así. No, debe ser así. Mira, y entonces, ya que ese puesto queda vacío. No está vacío. No, pero. Ah. Ese puesto no está vacío. No estamos rindiendo. Yo sé. A la velocidad que tú quieras, pero estoy para decirlo. No está bien. Pensábamos, pensábamos, pensábamos. Yo dije, bueno, Ascona ya no está allá. No. Ascona pasa su QTV. No va a ser Ascona. O sea, eso pensaba. Ajá. Entonces, Érico, a Érico lo movieron para la opción. Entonces, tal vez no. Sí. ¿Quién va a ser el director del canal? De producción. Entonces, ustedes se estaban preguntando. Exacto. Tengo que contestarlo, lo dejamos para adelante para largarlo. Vamos para adelante. Exacto. El director de producción del canal. Ok. ¿Es de los tres canales o es solo del canal? Del grupo de medios telemicro completo. Los tres canales. Mi amor. Tres programaciones telemicro. La trend dijo un francés. La crema. ¿Y de las emisoras también? No, emisoras no. Las emisoras es otra cosa. ¿Y quién es el director de las emisoras actualmente? Francisco Maldonado. Ok. Muy conocido. Lo hace muy bien. Él era el que comentaba las películas, ¿no? Sí, de cine, crítico de cine. De cine, crítico de cine. Muy bueno. Perfecto. Mira. Bien bajo perfil. Sí. Los tres canales. Sí. Es una respuesta. Es un trabajito duro, largo. Y es verdad que viene un cuarto canal. Sí, también. Claro. ¿Un cuarto canal de televisión? Sí, señor. ¿Y en qué frecuencia? Ahí está. Aquí lo que hay en frecuencia. Te lentilla pasó aquí y tú no lo sabías. Sí, te lentilla pasó para el canal 10. Tú sabes. No. Sí, canal 10 ahora. Sí. Te lentilla pasó para el canal 10. Sí, ¿te acuerdas de tal lentilla? Ya no, el 2. El canal que estaba en la... Ahí, en la Kennedy. En la Kennedy. Existía, sí. Pero ellos tenían en ese proceso desde antes de nosotros comenzar con Barrio adentro. Ellos estaban en el proceso cambiando, cambiando para el día y cambiando para el día y no se había dado. Y ahora se anuncia que a partir de febrero... Algo de febrero. Sí, de febrero. Ay. Ahora pues cambia para el canal 10. ¿Y esa frecuencia del 2 entonces? No sé. Ay, tú sabes. ¿Y en qué número es que viene el nuevo canal de televisión? No, creo que va por UHF. Un número de UHF. UHF. Un nuevo canal. No estoy todavía muy... O sea que el director del canal tendría que asumir ese cuarto canal del grupo... No, no creo. Álvaro, me ha dado trabajo. Pero tres. Es más un solo canal. No es fácil. Sería lo ideal que no. Sería lo ideal que no. Tú sabes... ¿Por qué no te van a aumentar? No sé si tú has oído... Ahora sí te aumentan a lo mejor. No, espérate, espérate. Siempre se dijo, y es así, fue así, que René Brea tenía un salario de un millón de pesos. El nuevo... No, yo hice una investigación. Bueno, yo hice una investigación. El nuevo... El que releva a René. Está de ser... O un chismar del millón. O el mismo millón. René se invirtió en el tiempo que tuvo allá. Entre sueldo y las cositas extras, como 22, 23 millones de pesos. No, se capitalizó entonces. Yo creo que en este país el único que puede ganar eso es Valdés Albizu. Y es donde hacen los cuantos. O sea, que René Brea. Y él gana más. Y mandé al piso un gana más. No es el presidente. Entonces explícame, por favor. No, no, no es cierto. Él nunca ganó un millón de pesos. No, no es cierto. Ah, la... O sea, ese es el salario de esa posición que está como por el medio millón de pesos. Puede ser. Lo vale. Vale más que el medio millón. Y brega con toda esta gente. Por favor, ven acá. Eso es talento. Es trabajazo. A veces hay sueldos que por trayectoria también. Sí. Y... Valdés a fulano, pues páguenle eso. Sabemos que hay presentadoras que cobran más que otras. No, porque hay una que lo hacen por... Pero por trayectoria se le paga más. Sabemos que hay bailarinas, por ejemplo, que ganan menos que... No, Michael dijo aquí que había bailarinas que ganaban más que él y que tenían mejor vehículo que él. Acuérdate que también los movimientos se pagan bien. Entonces, según cómo baile la bailarina, cómo se mueva... Michael Doliva ahí. ¿Tú crees que es justo? No. Haciendo crisis. No te vaya Michael, no. Que lo que él dijo es sabroso. Mira. Loco, por soltar cosas. Se había dicho que existía la posibilidad de que Telemicro pues viniera con un canal, una programación completa para un canal de YouTube. ¿Eso se descartó ya o se mantiene ese proyecto? Está en proyecto, pero todavía no se ha desarrollado. Pero para el canal de ellos, Telemicro. Sí. YouTube Telemicro. Ok, entonces significa que lo que René hizo durante el año y medio, casi dos, ¿verdad? Correcto. Que estuvo ahí. Se fue todo. Porque según escuché, tú me puedes corregir, extremos, extremos, ¿verdad? Que está en el cinco. Correcto. Que es de dos horas. Va a pasar a tres nueva vez. Correcto. Es así. ¿Para qué? ¿Para qué tiene la gente ahí? Pero yo no entiendo. Déjame, bebé, agua. ¿Por qué tú no entiendes, Manolo? ¿Cuál es el problema? No, yo te mala. Era de cuatro, estaba en el quince. Ajá. Lo reducen a dos, lo pasan para el cinco. Lo devuelven del cinco con dos. Y ahora otra vez lo van a subir a tres. Los movimientos. Los movimientos. ¿Eso lo decidió el nuevo director? Era los movimientos donde tienen a Betty Jerónimo. O sea, los movimientos siempre son buenos. Pero ok. Sí. ¿Eso lo decidió el nuevo director de producción? ¿O eso lo decidió el presidente del grupo? No, el presidente del grupo, claro. El presidente del grupo. ¿Qué va a poder hacer el nuevo director? ¿Hacer lo que dijo el presidente del grupo? Amarrarla y llego a donde el dueño. Está claro. Está claro que el director. No, pero de seguro que el director nuevo va a implementar sus cosas. Me gustaría hacer esto. ¿Usted cree que hay posibilidades? Dale. Sí. ¿Cómo se produce el nombramiento del nuevo director? ¿Qué produjo? Me hiciste que van como tres veces que se han tratado de contratarlo. Y quiero en esta ocasión la necesidad. ¿Cuál? La necesidad de él. ¿Eh? O del canal. ¿Qué es lo motivo? La necesidad del canal de ocupar la vacante. Ok. Y la necesidad de él también de entrar a esa vacante. Mira, me da un poco de miedo con eso de ese nuevo director. No, tal vez ese nuevo director no es un director mientras tanto. En lo que buscan a Edilenia, para ver si Edilenia quiere. O en lo que llaman Alberto Salla. O en lo que hablan otra vez con Charles San Miguel. Pero que deje de pedir el helicóptero que él quería y todo eso. Cuando comenzamos la entrevista, ¿qué te dije? En el mundo del cachú. En el mundo de los tomates. En el mundo de los que hacen cachapa, esa vaina es un maíz. Pero no, no, no. Esa no es la posibilidad. Ok. Mira, ya que mencionas Charles San Miguel. Aunque sea transitorio, pero no es eso. No será un gobierno efímero. ¿Qué tiempo llevamos? Ya, Moquín. Espérate, espérate. Nos faltan dos minutos. Mira, Charles San Miguel. La sabes toda. Y Vivian Fatule. Sí. Ustedes trabajaron juntos. Sí, seguimos trabajando juntos. ¿Cómo se llamaba esa temporada? ¿Dónde tú estabas? ¿En el 9? ¿En la tarde? ¿Qué estaba Luli? Ah, Happy Teen. Entonces, ¿tú sigues trabajando con ellos en el equipo de producción? Sí, en algunos proyectos que ellos tienen. Ah, pero ¿cuáles? Cuéntame. Por ejemplo, yo hice Sofía Globitos. ¿Tú eras Sofía Globitos? No, yo escribía Sofía Globitos. Ah, yo ya que tú eras. Pero tú eres muy bueno. Sí. Y tú no cacareas tu asunto. ¿Y para qué? Ay, porque la gente caca. No me pagan los cacareos. No, no me ha pagado. Pero está muy bien. O sea, que te siguen trabajando juntos. O sea, que yo te puedo hacer un Repelpero, pero también te puedo hacer un Sofía Globitos. Sí. Es que nosotros somos... ¿Y vuelve el Repelpero? Sí, señor, vuelve. ¿Tu programa preferido? No, no es mi preferido, pero lo haremos. ¿Cuál es el preferido tuyo? No me gustan mucho los programas de... ¿El de Laura Catellano? A mí me gusta la investigación. A mí me gusta. Pero me dicen que no encajo ahí, porque tengo cara de sinvergüenza. Un poco. Un poquito. De frequito. El nuevo director, al asumir tantas responsabilidades, podrá, por ejemplo, tener picoteos en otros programas. Sí, claro. De otra empresa. Hasta ahora de teatro se está haciendo ahora mismo. Ok. ¿Podrá, por ejemplo, si tiene que hacer a lo mejor humor en El Mañanero, podrá seguirlo haciendo? Sí, claro. Acuérdate, se llama El Mañanero. No es lo expertino. No, no. Pero al asumir tantas responsabilidades, quizás le exijan más tiempo allá, exclusividad y todas esas cosas. Él preferiría quedarse en El Mañanero, porque está haciendo algo que le gusta. Mira, tú eres dichoso que está en El Mañanero todavía. Que no te... Que no te... En la camada de... En la ola que pasó. En los nuevos cambios. Sí, sí. Sí. Hemos sido dichosos, sí. ¿Tú sabes si era por un asunto de esto? ¿Qué fue lo que pasó? Porque llevaron un grupo fuerte. Me salvé. A lo mejor me salvé. No estaba en la lista en esta primera temporada. O tú te estás ganando eso con los números. Te lo estás ganando. Donde no hay dientes, no se come con con. Vente. Bien. Dale, dale. Ok. Se ha dicho y se ha rumorado que tú eres el nuevo director de producción del Grupo Telemicro. Es así. Ya me presentaron como el nuevo director del Grupo de Medios Telemicro. All right. Estamos frente al nuevo director. Ya se afirmó. Siendo ya los 20 minutos reglamentarios. Entonces, ¿tu vida cómo cambió? Vamos al mambo. Tú sabes que en esto de dirigir personal, dirigir grupo, es muy parecido a los programas de televisión. O sea, tú tienes un personal, tienes las mismas crisis. Y pienso que sí, que lo puedo hacer porque he pasado por todas las áreas de la televisión. Pero ahora tú llegas más temprano. Bueno, eso es lo único. Pero yo estaba llegando para no tener la opción. Ya la opción a las 10 de la mañana yo estaba en el canal. Espera. Sí, me iré un poquito más tarde. Sí. ¿Tú vas a seguir en la opción? Veremos. Verás. ¿Y te va a permitir la parte ejecutiva a tu ser talento de la opción? Siendo tú el productor. No me lo he prohibido hasta el momento. No. Es una hora de comida. Puede ser mi hora de comida. No, pero no, es que no te doy una vaina tampoco. Ah, no. Tienes que relajarte. Nunca vas a ver eso. Propusiste tú. No, no, el estrello lo dejo muy por fuera. ¿Propusiste tú el retorno de Reperpero? No, señor, no. ¿Quién lo propuso? ¿Quién es que lo quiere el Reperpero? El propietario. O sea, estamos hablando de la dirección ejecutiva del canal. Porque dio buenos resultados mientras estuvo en el aire. ¿Y vendían? ¿Tenían muchos comerciales? No tenía comerciales, pero se sustentaba por sí mismo. Sí, con YouTube. Bueno, monetización también. Excelente monetización de YouTube. Cuando Manuel lo dice excelente. Una comedia marcaba a veces dos millones de views. Es que sobrepasa, politiquiando. Una sola comedia marcó casi dos millones de views. Una. Y hacíamos como diez al día. Oye, una sola comedia con nada. Con nada de ropa. Dependiendo de lo que hubiese en la comedia. Ganaba muchos views. Para que se piense ojalá. Imagínense. ¿Quién es un canal aparte o está dentro del mismo telemicro? No, en el canal del grupo. ¿Pertenece al grupo? ¿Cómo debe ser? Se sube, se pica y se sube. ¿Qué de lo que dejó René se queda y qué se va? Se queda So Tonight por la noche. Ajá. Un excelente programa. Está bien estructurado. Muy bien, es verdad. Muy bonito. ¿No lo van a reforzar un poco? Bueno, tú sabes que en los programas de televisión lo que funciona se queda. Lo que no se funciona es un buen momento para eliminarlo. Ok. Y estamos analizando a ver lo que funciona y lo que no funciona. ¿Qué más de René se queda y qué se va? Ese concepto de extremo a extremo con escenografía. Hay cosas que se quedan, muchas. Ajá. Sí. Se queda... Hay gente que se fue, que vuelve. Hay gente que... ¿O y San Suá vuelve? No, no, no. No, para nada. Y tiene un nuevo productor también. ¿Quién? Todavía no podemos anunciarlo. ¿Tiene un nuevo productor qué? ¿El que tú dices? Tiene un nuevo productor que ustedes lo conocen. Pero espérate, ¿que viene un nuevo productor? Productor, claro. ¿Un nuevo productor a dónde? Ah, extremo a extremo. Ah, porque era René. Correcto. Y no eres tú. Era el equipo de René, pero ya no era el equipo de René. ¿Y no eres tú? No, no, claro que no. Un nuevo productor que lo conocemos. O vivimos acá en muerto. Vamos a delegar. ¿Por qué se fue Wilson Suá? ¿O por qué justo René se va, se va Wilson Suá? ¿A qué se debió? Venció el contrato de Wilson Suá. Pero rápido. Los contratos que se vencen se pueden renovar. Pero no fue renovado. ¿Por qué? Porque no llegaron a un acuerdo. Y el de Chalhu. El chico que supuestamente estaba allá, el del podcast, el de las preguntas, que estaba en el 15. Estaba en el 15, lo pusieron como en el 15. Ah, tú ves, no he llegado ahí. Lo pasa también en el 15. Que fue René que lo llevó. Hay muchos espacios rentados. ¿Eh? El 15 sí tiene muchos espacios rentados. El 5 no. El 5 nunca rentan espacio. No, no. El 5 no. Pero del 15 sí. Y el 13, que todavía tienen parte de la parrilla vacía. Algunos horarios, ¿o no? No, no. Está todo cubierto. Todo está lleno. Lo que hace es que se mueve un programa para otro y se llena. ¿Qué decidió que ahora los premios soberanos se transmitan por otro canal y no como en otros tiempos, como se venía haciendo por el mismo grupo telemétrico? Bueno, tú sabes que las cosas cambian. De hecho, nosotros tuvimos un soberano que lo transmitimos por el canal 27 RNN. ¿Te acuerdas? Ay, sí. Tú me acuerdo de eso. Creo que lo que se ha cacareado mucho, que va por Univisión. Pero no sabemos que va por... Pero Univisión es aliada estratégica y comercial. Univisión, Univisión, ¿sabes? Lo que va por el canal 41, que es un canal local de Univisión. Ah, 41 de Nueva York. Lo que está vendiendo como que es Univisión. Si fuera así, entonces fuera transmitido por telemétrico porque ahí están los derechos. Claro. Es lo que digo. Eso es lo que me extrañó. Eso es por un canal. Por eso me extraño. Canal local. Sí, sí. El local. Que está en New Jersey. Lo que pasa es que pesa mucho. Univisión. 41. Entonces, no. En realidad, para que alguna gente no entienda eso, es... Univisión es la gran cadena nacional, pero tienes canales... Univisiones regionales, locales. En este caso, se pasaría a Univisión que se vería por New Jersey y Nueva York. Ya. Partiendo de que esa sea la negociación, ¿no? Así es. Si es por Univisión 41, es New Jersey, Nueva York. Correcto. Se lo vamos a prestar al canal 9 por ahora. Vamos a ver después. Sí. Y miren, y hablando de todo un poco. Ajá. ¿Qué tú negociaste para tu entrada? Un buen sueldo. Un buen sueldo por encima de... Y una flota para allá más gente. Y ya. Y tú no... Tú no negociaste el caso. Y una flota, ¿verdad? Y una flota, está muy bien. ¿Qué más? Para que no le cobren su minuto a él. ¿Y un vehículo? Eh... Bueno, que yo... O la gasolina, por lo menos. No. Espero que eso... Eso son cosas como que no hay que discutir. No, porque... No, espérate. No, no. Pero, Manolo, si tú lo consumes con 18 mil pesos de gasolina al mes y tienes un buen sueldo, ¿cómo tú vas a gastar un tiempo discutiendo cuántos galones de gasolina te tocan diarios? ¿Te va a quedar ahí, sí? No, no, no. Él se va a quedar. Estamos hablando del paquete en la negociación. Ajá. ¿Qué involucró tu paquete en la hora? Un buen sueldo y yo resuelvo con ese sueldo. Ok. O sea que Caro Brito vuelve a... ¿Y qué tiene que ver Caro Brito? De verdad. Fue tu máxima. Fue tu máxima. Pues ya fue tu máxima. Sí. Y tú ganabas 300 mil ahí en la máxima. Gracias a ella. Claro. Pero si eran 100. 100. Eso sí él lo dice. Oye, pasado. ¿Vas a entrar a Caro Brito nueva vez? Si tuviera así la posibilidad de yo le entrara, claro. ¿Qué te gusta de Caro Brito? Ella es muy espontánea. Es muy... Déjame decirte que Caro puede hacer buena comedia. Ah. Sí, sí. ¿Piensas hacer una alianza con alguna plataforma digital? No. Ya. No, no. Eso se habló y me dijeron no. No, no, no. No me cheques, muchachos. No, no, no. No, no. No, no, para nada. Pero realmente hay buena intención de levantar un poco el canal. No levantar... Le hace falta figuras, ¿verdad? Sí. Déjame decirte que las figuras son las que hacen los canales de televisión. Sí. Y sobre todo, darle importancia a las figuras. Sí. ¿A quién te gustaría tener? Ah, allá. ¿Allá? Sí. A Denis Peña también. Regresar a la Denis Peña, un buen talento. Bien. Pero después, ya. Pero talento de peso que te estamos hablando. ¿Cómo? No de chelcha. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién sugieren? No, no, no. Por ejemplo, tal Laura Castellano, que ustedes no la han explotado, como un talento del canal. Sí, hay que hablar con ella a ver si quiere ser explotada. No, pero explotada es una valla. Es talento telemicro. Ah, hombre, yo como soy nuevo en el negocio, o nuevo en el asunto, tendría que preguntarle porque a lo mejor ella no quiere estar en valla. Ya no van a ningunear a Michael ahora. ¿A ningunearlo? ¿A ninguneaban? No, profesor. ¿Pero Michael estaba en una esquina? No, no, no. Respeto la trayectoria. Espera, no, no, no. No, no, a ver, no, no, espérate. No, no, a ver, no, no, a Michael no lo ningunearon. Nadie, a nadie. Al contrario, le dieron más responsabilidad. No, la participación. Lo sacaron de donde él quería salir, que era lo que tenía que ver con entretenimiento, y él quería trabajar en proyectos de peso político. Oye, en extremo, extremo, en extremo, extremo, las chicas era que tenían toda la participación y Michael hacía cosas pequeñas, a eso me refiero. Michael siempre se ha visto como la cabeza de extremo. Entonces, ¿vuelve Johnny Vázquez con su segmento de media hora como lo tenía? Mira, yo estoy haciendo un ejercicio uno a uno en el canal completo. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gustaría hacer y qué te disgusta? Muy bien. Y yo escucho. Entonces, tomaré una decisión en cuanto a eso, pero me gustaría saber, Anabel, ¿qué te gusta? ¿Qué tú quieres hacer en este canal? Exacto. Para ver qué tal grado de felicidad que tiene cada uno. Exacto. Porque hay mucha gente haciendo cosas ahí que no quiere hacerlas. Sí. O sea, hay que comenzar a eliminar eso porque eso se nota en pantalla. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo estoy de acuerdo con eso. Para que no nos dé un pico de insulina. Hemos hablado de demasiadas cosas dulces. Este espacio nos va a dar un pico de insulina. Ajá. Entonces. Ahí va Manolo. ¿A quiénes tú contemplas desvincular del canal? No, hasta ahora nadie. ¿Programas que tú contemplas sacar? Wow, Manolo. Vamos a hablar de eso. Que se van a asustar. No, no importa. Después me bloquean. Me bloquean el libro. Pero tienes contemplado sacar de la patrilla algunos canales. Hay cosas que hay que mejorar, claro. No. Mejorar es una cosa y sacarle es otra. Pero que yo voy a sugerirlo. Recuérdate que yo no puedo sacar a nadie. No, no, no. Tú vas a sugerir varios canales, varios programas que se han sacado. ¿Por qué es lo que tú eres? Siempre puedo sugerirlo. Ah, porque si no quieres no va. Para afuera. No va eso. No, no, no. No hay que ver mal. Él no tiene la última cara. Recuérdate que yo conozco el estómago de la ballena. Correcto. Claro, a lo que tiene adentro. Aunque tú te paras, vaya adentro. ¿Sabes? Sí. Entonces, si contemplas sugerirle a la presidencia del grupo estos programas, entiendo, o que cumplen su ciclo. Correcto. O que ya no tienen nada que dar. La televisión hay formatos que se agotan ya y hay que tener el criterio de que ya es tiempo ya. Por ejemplo. Pero tú has mirado, tú has pensado en el mundo ecológico. Sí, claro. ¿En el mundo ecológico? No, eso no se lo vas a llevar tú. No, eso es un buen aporte. Es que hace falta esos tipos de programas. También hay, se lo van a... Acuérdate que le quitaron uno ya. Lo último. Eso está de primera. ¿Lo último? Lo último. ¿Y es en vivo? Está de primera. Muy buen juego de palabras. Eso, lo último está de primera. Tiene un rey. Claro. En el mismo domingo. Son las cinco. Tú no eres loco. No, imposible. Jamás. Pero ven acá. Te vas a perder. Matinal. Déjame investigar eso. Matinal cinco. Eso lo produce Comedín. Sí. Sí. Normal. Además, el solo hecho de levantarse tan temprano a hacer eso, hay que dejarlo ahí. Sí, sí, sí. Qué justo. La novela, imagínate tú. Ya no traen la turca. Traeremos una novela. Está Moisés todavía. Sí, va. Lo han dado varias veces a Moisés. ¿Vienen algunas novelas? ¿A Moisés? Varias veces. Pero él te envive el espectáculo ahora. No. La novela. Vive el espectáculo. ¿Está bien? A mí me gusta. Está chulo, está chulo. Moderno se ve. Y además de... Y Harry cogiendo unos piques ahí. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, está muy bueno. A mí me gusta así. Hace falso. Como un pique. Mira cosa. Limitaciones de las que tú estás consciente. ¿Qué? Limitaciones de las que tú estás consciente. Que habrá que darle tiempo a todo y sería bueno comenzar a actuar desde ya. Tú. Alvin Einstein. Ay. Resucita. Sí, hay cosas que uno... Y anote eso que él dijo y no lo entiende. Y se va a reflexionar. Hay cosas que tienen una... Limitaciones que tú estás consciente. Que tienes ahí que tú dices, no es que no. No es que estoy de acuerdo, pero sé que no lo puedo mover eso. No puedo hacer nada ahí. Tú lo sabes. Por ejemplo, ven. Hay programas que son intocables. No, pero está bien. Tú te sientas con la parte ejecutiva y dices, tú un hipotético para que no te ponga estéril. No, dale, dale. Yo quiero hacer un programa aquí de fin de semana con Manolo, con Fausto, con qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. ¿Te dejan entrar Manolo ahí? Sí, claro. ¿Seguro? Sí. ¿Puede llegar allá? ¿Sabes que me he dado cuenta que a veces uno piensa que no? Y cuando uno pregunta, dice, no, no tengo nada en contra. No, pero siempre se ha dicho que me ha pasado. Con Lumi, por ejemplo. Los únicos que ya no pueden entrar, no pueden, de lado y lado, no quieren y no lo dejan. Son Remo y Miguel. Pero las cosas pueden cambiar con el tiempo. ¿Sabe que el perdón existe? ¿De qué lado? De ambos. Ambos se han perdonado. O sea, que existe el perdón. Han conversado. De un lado son creteanos. Las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden cambiar. Han conversado. Hay que convertirse en un buen agripino para que eso se... Sí, pero ha habido conversación, cierto acercamiento con ellos. No, no, no. No que yo sepa, no, no. No. No, 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 no. No. Tú contemplas la posibilidad, como dijo Anabel, sin incluirme a mí, de formar un programa Dream Team que sea tejado a tu sello, porque cada uno tiene su sello y dice, déjame poner un programa al estilo que yo entiendo que debía hacer. Yo ni sé dónde está en Post-Dombo. O sea, no me interesan los sellos ahora mismo. No. No, para nada. Nunca me interesan. Lo que te interesa en realidad es sencillamente... Que todo el mundo trabaje feliz, se gane su dinero y que dejemos algo a la sociedad. ¿Qué hay de cierto de que se estaba negociando con don Ildefonso Ureña para que volviera al canal? No, escuché eso. No. No, escuché, no. Y realmente no es un rumor. Dice, porque cuando él estaba ya era que tenía los números del canal. Realmente tenía unos buenos números, Ildefonso, pero no, en esta ocasión no vi que estuvieron negociando con él. No, no escuché. ¿Quién te sugirió para el puesto o quién te llamó para el puesto? El señor Juan Ramón Gómez. Él directa. Él no me dijo quién... ¿Por qué razón? Tú no sabes por qué razón te mandan a buscar. Bueno, he sido productor de muchas cosas y además he resuelto ese problema y... ¿Qué te dijo? ¿Alguien? Te voy a poner director hoy. ¡Ay, Dios! Pero ponte fuerte. Dice, pues, sí, sí. Dice, pues, porque me dijo que tú eres muy bueno. Dice, no, lo que pasa es que lo que usted ha traído, voceaba mucho en los pasillos y yo no voceo. Ok. Entonces, realmente que yo no... Te dijo él mismo ahí. Él te dijo su programación. Sí, y él sabe que yo... Me haces algo. Pero, perdón. Él te dijo su programación. ¿En qué sentido, Manolo? Sí, ponme tal programa. A fulano, ponme tal programa. A Fonsejo... Arranca con el repertenimiento. Yo quiero tal programa. Él te dijo su programación. Es que el canal es de él. Hay que estar claro con eso. Sí, sí. Claro. Está bien, pero él te dijo su programa. La programación. Las cosas que él quisiera hacer. Que lo que él quiere. Sí. Ahora, ¿sabes qué le dije yo? Sí, señor. Claro, lo que usted diga. O le voy a decir lo contrario. ¿Cómo debe ser? Tú te involucras en temas políticos dentro del canal. ¿O tú ni mencionas eso? En los temas políticos. Porque tú sabes que van a ser cierre de campaña ya. Sí, claro. Ya lo tenemos listo eso. Y van a ser rifas y concursos y cosas. Y tú vas a tener que estar... ¿Rifa? Sí. Los ganadores... Los partidos hacen eso. Por ejemplo, estaban dando jipetas, qué sé yo qué, si tú colaborabas con boletos. Por ejemplo, para los de la alcaldía. Entonces, allá en Telemicro suelen hacerlo. Y más con un partido que es muy aliado allá. Sí, ya pasó. Ah, ¿ya? Ya pasó. Ah, ok. Sí, sí. Ok. O sea, tú no tienes tema con eso de temas políticos. No, no, para nada, no. Ok. No, no, no. Se dio sin fuerza eso. Pero con la fuerza. Y tú no opinas de que fue con la política. No se bolsó. No. Pero fue con la fuerza. No se vaya a hacer cosas políticas. Me gustaría consultarlo con él siempre. Sí. Porque a lo mejor piensa que es amigo, es enemigo. Sí. Él te dijo lo que no le gustaba de René. Eh, no. No. Dijo que era un buen muchacho. Ok. Y él te dijo lo que él no quiere que tú hagas. Porque por ahí deducimos. No me lo dijo porque él sabe que yo sé lo que él no quiere que se haga. Ok. Pero no te dijo, mira, eso sí, no me hagas esto, esto y esto y esto. Tú vas a hacer esto, esto y esto. Sí, hay unas pautas. Se irán cumpliendo con el tiempo. Miguel, ¿y tú entiendes que la televisión está en buen momento realmente? Tengo que ser sincero y yo digo que no. Ok, ya tú sabes. Y molesta un poco a la gente que ha sido de televisión cuando te dicen, lo que pasa es que no estoy viendo televisión. Pero cuando te lo dicen mucha gente, hay que tomar un parámetro en eso. Sí. Creo que Telemicro tiene una ventaja que es el canal del humor y yo pienso tomar eso nuevamente. Hacer un canal que reviva lo que es el humor, que vengan series, sitcoms, lo que se pueda, pero mucho entretenimiento. Y además crear muchos contenidos. Creo que ahora estamos en la etapa de la creación de contenido, hay que crear mucho contenido, que la gente hable de los contenidos del grupo Telemicro. Eso yo creo que debe ser la misión. Bueno, entonces tú sí quieres poner tu sello, que decías que no. Bueno, si eso es un sello, pues sí. Sí, ¿por qué? Pero es que eso no debe ser un sello, eso es lo que debe ser siempre. Bueno, pero tú sabes que debe ser siempre, ¿dónde? En la televisión. La televisión, ¿tú entiendes que lo que más genere la televisión es el humor? El entretenimiento. El entretenimiento, correcto. Bien, perfecto. Volverán a sacar programas allá, volver a traerlo, como un tipo sábado extraordinario. Un programa de tres, cuatro horas, o no, no se ha hablado de eso. Sería bueno. Un programa de fin de semana. Sería bueno. Ahí estaba, no a ver. Ahí estaba. Sí, él sabe, él estaba allá, él pasaba. Él sabe, hacemos el domingo y rompemos a Honchi para que ni haga dos temporadas. Es que Honchi dice que tres meses nada más que va a durar. ¿Cómo? ¿Y es de temporada? Ajá. ¿De qué es de temporada? ¿Es de temporada? Sí. ¿Es cierto? Eso no entiendo. Van a probar la fuerza, a ver si pueden, y si no pueden, entonces esto fue la segunda temporada. Exacto. ¿Y qué es eso? Y si tienen fuerza, segunda temporada. Ah, bueno, o sea, va a ser divertido con Honchi en modo temporario. Limited. Sí. Qué raro. No, eso sí se vende. Tú sabes que... Si tienen buena venta, siguen. ¿Tú sabes que la televisión debería ir por ahí? Ajá. ¿Por temporadas? Sí, yo creo que sí. Porque también eso es muy canso. Y ahí renovando las temporadas. Es muy canso. ¿Fue exitosa la primera? Vamos, señora. Señora, miren, tal vez que de ocho a diez, todos los días en un programa, no es fácil, porque tú no tienes vida, si tú te quieres ir de vacaciones, tú quieres hacer algo. Una temporada, ya tú dices, ok, vamos a grabar. Te voy a hacer la mejor pregunta que se te ha hecho hoy, mañana y siempre. Ey, cuidado. Y que reciban de mí siempre. Ey, mucha paz. Mucha paz, sobre todo mucho amor. Oye, la mejor pregunta que se ha hecho en la historia del preguntar. Espero tener respuesta. Te la voy a hacer. La televisión de hoy, ¿con quién estás compitiendo? ¿Con el público o con las plataformas digitales? Ya, Blumanolo. Con las plataformas digitales y el público. ¿Por qué? Está buscando todo el contenido en un celular que tiene a mano. Pero el celular sigue siendo televisión. Sí. Entonces, creo que la gente, siempre el público estará ahí si tú le das un buen contenido y si lo entretiene. Y eso es lo que hay que hacer. Eso que... La gente todavía baila merengue. El merengue está caído, pero cuando hay un buen merengue lo baila. Sí, sí. No, y además muchas veces hay que verlo en función de que, que yo lo he dicho en otras ocasiones, no es un asunto de la edad a veces, es de la actualización. Sí. Es de la actualización. Porque tú puedes decir, bueno, tenemos ahora el iPhone, pero es un teléfono. Lo que pasa es que tiene actualizaciones. Eso es así. Pero no deja de ser un teléfono y el medio como tal es el medio como nació. Entonces, la televisión tiene, son los contenidos. La televisión tiene que buscar manera de entender que ahora no es que el público busca la televisión. La televisión tiene que buscar el público. Así es. ¿Entiendes? Porque el público de ahora no busca, lo buscan. Porque las plataformas digitales encuentran al público, lo sale a buscar. Se le mete por la tablet, se le mete por el celular, se le mete en el colmado, se le mete en el vehículo. Se le envían por WhatsApp. Se le envían por WhatsApp. ¿Me entiendes? Es reinventar en función a este tiempo. Que es un reto porque compites con uno que ya te están tomando, que te han tomado un terreno porque están en su modo natural de comunicar. Excelente reflexión. Hay formatos que ya están agotados de la televisión. Y hay que irlo cerrando poco a poco. ¿El talento que más te gusta del canal? El talento. Ajá. Para trabajar. Ajá. La beba rojas. Ah, ¿es verdad? Hay una estrella que, wow, Dios mío. Para comedia. Sí, ya lo he dicho. Ok. Excelente. Y qué chula, qué ser humano, qué guau. La beba roja es una de las mejores personas que yo conozco. Completa. De los mejores talentos. Es buena aprendizadora. Es buena como actriz. Y eso es verdad. Abogada dominicana. Abogada dominicana, sí, con las leyes dominicanas. Todo, sí. Estudio derecho. Sí, estudio derecho dominicano. Está graduando en estos días. Sí. Para que sepa. La vimos ejerciéndolo muy bien en la obra de teatro terror que hacía de una abogada. Ah, pero qué bueno. Una memoria que tiene. Tú le pasas el guión y dices, mira, para que te lea esto, vamos a hablar de tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y para que lo leas, entonces, cuando te... Sí, está bien. Pero léelo. No, ya yo lo leí. Ah, pero no se puso el asunto. No. Ah, porque te puso la vacuna. O sea, lo que nos pusimos la vacuna. Sí. Pero tú crees que lo estás diciendo por no... Tú y yo sabemos porque a mí nos pasan todos los días. Tú dices, ¿se te olvidó el muchacho ponerlo? Ay, ay, ay. Óyeme. Tú lo sabes. Ay, óyeme. Yo me puse la vacuna. Y esa cara de sexy. Yo estoy hablando de la vacuna, ¿eh? Pero Manolo. Usted. No. Y de los chicos, el talento que más te gusta. Ah, tú sabes que el canal adolece de buenos presentes. O sea, no hay casi hombres. Eso debemos mejorarlo. 50-50. Yo no me presentado. No, están todos los canales y todo es mujeres, mujeres. Sí, sí, es verdad. ¿Y Johnny Vázquez? ¿Te gusta lo que hace Johnny Vázquez? Sí, lo que hace Johnny Vázquez. Está muy interesante. Ok. Y su personalidad también. ¿Te gustaría poner a John Barry que estaba anteriormente allá? ¿Y esa cara qué fue? No, no me gustaría, no. ¿Por qué no te gustaría a John Barry? No, no, no lo he contemplado. Pero tampoco como que me llega a la mente ahora mismo, ¿no? Todavía ya no han comenzado a barajarnos. Con la posibilidad de traer talento externo. No, no. ¿Ustedes no contemplan eso? No, por ahora no hemos comenzado esa etapa. O sea, solamente es reestructurar con lo que hay. Con lo que hay. Ver quizá posicionarlo en otros lugares, en otros horarios y todo eso para ver. Como deben hacer todos los directores, primero fregar y después ponerse a cocinar. Exacto. O sea, que hay que limpiar lo que está adentro para comenzar a ponerlo nuevo. Están llamados. Ay, por favor, ayúdame. Sobre lo sucio no se puede crear cosas limpias. Ay, ay, ay. Por eso es importante que el hombre entienda eso. ¿Y programas que están en otro canal que tú lo quieres allá? Programas que están en otro canal. Sí. No, no. No me llega a la mente realmente. Ni Nuria. Te llega. Eso lo podemos convertir en Zona 5. Podemos convertir una Nuria. Alicia. Él ni puede decir eso allá. Me gusta Alicia, me gusta. Me gusta mucho, sí. ¿Te gusta Alicia más que Nuria? No, los dos formatos. A Fernando le gusta más a Alicia. Los dos formatos. Los dos formatos me gustan mucho. Yo cómese con Nuria, te dije. Muy bueno. Yo cómese con Nuria. Cierto. Entonces, me gusta mucho la investigación. Pero todavía traer programas no lo podemos crear nosotros. O sea, es retrospectiva entonces. Asúmes estas funciones y piensas seguir trabajando en el mañanero. Debo seguir con ese plan B. No debo dejar mi carrera atrás. Ay, qué bien. El día que el señor Gómez diga, ya usted no va más, no me voy a quedar en el aire, porque no soy tonto. No, exactamente. Y comenzar de que de nuevo una carrera debe ser tortuoso. Muy duro. No, porque tú no me empiezas de cero. Tú caes parado donde quieras que tú vayas. No te creas. Aquí hay mucha gente famosa que no tiene trabajo. Sí, no es fácil. Pero yo creo que a veces que son decisiones. ¿De qué? ¿Del público? ¿De no aceptarlo? Bueno, y de la gente también. Porque, por ejemplo, por ejemplo, yo si quiero volver a la televisión, yo quisiera hacer opinión. Por ejemplo. Bien. Más fácil yo tengo lectura de... Cinco de mañana. No. No. ¿Y por qué es la opinión aquí hay que hacerla tan temprano? O sea, un programa en la noche. ¿Por qué hay que hacerla tan temprano? Cerrando el día. Cerrando el día. Los comentarios, estos, los otros. Y tenemos la invitada y lo grabamos a la semana. Tú y Juan Cadena. Cerrando el día. Hay que buscarte una pareja que vaya contigo. El profesor. ¿Eh? Y tú, ya. ¿Cuál profesor? Sodo Moreno ahí. No, porque yo no, yo no. Recuerda que yo no soy analista político. Pero lo puedes hacer, Manolo. Ni yo tampoco. No, yo soy preguntado. No, no, tú en eso. Lo puedes hacer, Manolo. No, no, no. Hay que análisis político. Yo me mantengo ahí. Me gusta preguntarle a los políticos. ¿Tú has pensado a tus 68 años? Mira, muchacho. Amanecer no es malo, que lo pones muy temprano. Correcto. A tus 68 años. ¿Tú has pensado en seguir haciendo humor? O tú dices, bueno, yo tengo que hacer otra cosa de los 68. ¿La actuación no tiene edad? Es verdad, eso sí no tiene edad. Hasta que la memoria te dé. Muy bien. Sí, eso es. ¿Es una carrera que no tiene edad? Claro. Eso es como la intimidad. Ojo. ¿Seguro? Entrae cintura y esperanza. ¡Manolo! Dios mío. Él lo respeta. Sí, pero bueno, dentro de mi utopía. Es que eso es una realidad. Es la materia prima. Dentro de mi utopía como director, me gustaría mejorar las condiciones de vida de todo el que trabaja dentro de los programas de televisión y del canal. Ay, qué bueno. Y darle seguro médico. Porque yo sé que a veces hay gente que va en automático a trabajar. Hay técnicos que salen a tomar un café y se van premio para su casa y tú no te das cuenta que se fue. Todas esas cosas hay que mejorarlas. Qué bueno. Pero que le guste lo que esté haciendo. Pero a propósito de eso, tú que ya has tenido la experiencia de trabajar con la base del artista. Entre artistas. Tú como artista, con los artistas, con los comediantes. Que bregar con los estudiantes. Bregar con los comediantes de Telemicro. Tú tienes que hacer un máster. Eso no es fácil. Esa paciencia que hay que tener. Pues todos esos comediantes que están ahí son los hijos de Comedía. Sí. Hijo de él. Que van allá arriba. Hijo. ¿Por qué te maltrato? No, porque Miguel le dijo, tú tienes todos los días llegando tarde. Que por cierto. Tú tienes un maltrato. ¿Cómo tú te vas a hacer con eso? Cuando vayan a Chibateate para allá arriba. Cada rato todo el mundo que vaya. Ya miren, yo estoy aquí porque Miguel me hizo esto y esto. Que pongan pruebas. Yo pienso que todas las cosas por escrito funcionan bastante bien. Yo le mando todo por escrito y firma ahí. Y no, ya aceptó o no aceptó y ya. Se le hace un reporte y punto. Y cuando tenga la oportunidad, si ya el mal es muy extendido, yo le doy la oportunidad de que todo vaya tranquilo hasta que le corte la cabeza. Hubo una serie que yo vi llamada Los Favoritos de Mida. Ay, yo la vi buenísima, Manuel. Quedó incompleta. Sí, pero bien, el trayecto te deja. La segunda parte de propaga es que no se han puesto de acuerdo con eso. El trayecto te deja ahí. Y yo te pregunto con honestidad que tú no la vas a tener. Voy a desperdiciar esta pregunta. Por favor, Manuel. ¿Cuáles son los favoritos de Gómez Díaz? ¿Los favoritos? Sí, sus favoritos. Él tiene muchos favoritos. Déjame decirte que él adora sus actores, sus presentadores. Hay muchos favoritos, muchos. El Fausto es uno de los favoritos. Sí, sí, indudablemente. Daniel es de los favoritos. Danielito. Sí, claro. Ahora Michael Miguel es de sus favoritos. Sí, es verdad. Es cierto. Sí. Es cierto, es cierto. Eso es el entretenimiento, ¿verdad? Sí. Sí, porque está Laura. Géraldino. Géraldino también es de sus favoritos. Me acabo ahí mucho tiempo. El señor que está con Laura. Joan Ibarque. Caminero. Caminero es de sus favoritos. Claro. ¿Te ha dicho si añora, si extraña a Daniel Cántara? Ay, santo Dios. No, no te ha dicho. Si lo echa de menos. No hemos perdido, no. Me están llamando, güey. No. Es que es un descarado. Es tipo un descarado, mano. De verdad. No, no, no. No sabía que tenían alguna dificultad. ¿Estoy en el programa? Dime. ¿Qué fue? No, Manuel, es una pregunta. Ya son dos emporios. Espérate. Ya montó su propio emporio, Dani. Ey, cómo debe ser. Pero distinto, distinto. Distinto. Una competencia. Una competencia. Televisión que él tiene. Televisión en canales de... Pero es haciendo competencias. Y emisoras de radio. Y haciendo competencias. Humildemente. Miguel, gracias, hermano, por estar con nosotros. Muchas gracias, Manuel. Desearte. Muchas gracias. Suerte. Todas las bendiciones, no éxito. Sentimos que me decís la paciencia del mundo como que así. No, exacto. Bendiciones. Sí, bendiciones. Suerte. No, si tiene bendiciones necesita suerte. Sí, pero suerte. Porque está con Dios. No, porque hay una parte, una cuenta de suerte que allá él la va a necesitar. Ok. ¿Entienden? Ok. Porque es así. Pero yo lo que quiero es trabajar y... Paciencia. Hasta que el cuerpo aguante. Anda con tu memoria suelto el tiempo. Te voy a regalar, te voy a regalar una reflexión que yo hice hace mucho que puede ayudar al triunfo de una persona. Te lo voy a agradecer. Anda con tu tapita de refresco en los bolsillos. Ay, Manolo. No, no, yo sé lo que voy a decir. ¿Por qué, Manolo? No, por Dios. Porque todos, alguna vez a alguien le tenemos que comer M. Y si tú le tienes tu tapita de refresco, tú tienes la medida. Porque si no, te tienes que bajar un cubo. Correcto. Y le pasa, mire. Correcto. Anda con tu tapita de refresco. Sí. Lo tomo con humildad. Sí. Muchas gracias. Porque yo ando con mi tapita de refresco. Todo el día. Alguien uno tiene que decirle, espera, espera. Espera, se comanda. Tiene que haber algo más chiquito que una tapita. No, pero quiero que tú quieras. Pero quiero que tú quieras. No, porque el hotel te va a decir, pero caramba. No te estás comiendo nada. Pero tú quieras hacer fasting. No. La vida no es fasting que se vive. Ay, Dios mío. Tú que uno quisiera vivir fasting. Pero no. Pero lamentablemente esa es la realidad del medio, de la vida y de la sociedad dominicana. El triunfo implica andar con su tapita de refresco en los bolsillos. Eso es cierto. Para decirle, écheme ahí. Yo sé que me la voy a tener que comer. Para que no comeme un fulgón. Correcto. Una funda. Una funda. Que ahí es que duro. Eso es cierto. Hermano, para antes. Muchas gracias, Manolo. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Anabel. Bendiciones de Cristo. Les quiero mucho. Les respeto bastante. No, y gracias por la condescendencia de acudir al llamado nuestro. Y nos lo dijo del principio. Tú sabes que en este medio hay muchos habladores. Sí. Tú eres. Sí, sí. Tú estás conmigo, habladores. Dintre hay. Habladores. Sí. El diputado amigo tuyo, un habladorazo. No, amigo mío. Amigo tuyo. Un habladorazo. Te dio la camisa a ti a mí, ¿no? ¿Eh? Estamos hablando del mismo hablador. Me pidió 17 mil pesos. No él, sino el administrador de que pude una camisa. Bueno, pues nada. Señores. Hasta aquí. Señores. Hasta aquí. Produciendo RD. Muchas gracias. Gracias.